Música Desde Tatu y Televisión Comunitaria continuamos con las denuncias tras las barricadas. En esta oportunidad tenemos en línea al director de la escuela básica Ignacio Guerra en el sector La Pedregosa, pasos arriba del puente de La Pedregosa. ¿Quién nos va a informar sobre la situación que se vive en ese sector imposibilitando el normal desenvolvimiento de las clases en esa entidad? Adelante. Desde la escuela Ramón Ignacio Guerra en el sector La Pedregosa pues hacemos un llamado, ¿verdad? A la calma de la situación que se ha venido presentando en nuestra ciudad en los últimos días. Realmente nos encontramos asediados realmente por esta comunidad que no permite el libre acceso a nuestra escuela, el libre acceso a la educación a nuestros niños, la educación es un derecho universal consagrado a nuestra constitución. Y realmente pues nos sentimos afectados, tanto a poder llegar a nuestro sitio de trabajo, debido a la situación que se ha presentado en los últimos días. Llamamos por favor a esta comunidad, a la calma, a quienes sean sensatos. Llamamos a la sensatez de este pueblo merideño para que de una buena vez cese las hostilidades y nos permitan realmente volver a nuestra aula de clases con nuestros niños, a todos los docentes, a todo el personal que labora en nuestra institución. Hacemos este llamado, desde este medio, para que por favor, sea efectivo este llamado y de una vez nos integremos todos a construir una patria buena, una patria bonita, la patria que todos queremos. Realmente eso es lo que referimos a nuestra institución. Ramón Ignacio Guerra es parte de la dirección del frontera. Hablo con ustedes el profesor Carlos Rangel, el nombre de toda la comunidad, el nombre de todos los estudiantes. Muchas gracias. Gracias.